Vivir, solo se trata de eso, a corto o largo plazo nos vamos y no hay retroceso después del último beso. De todas formas, lo malo y lo bueno también se queda acá, y creo que en algún momento ya te lo habré dicho. Obremos mal o bien, las malas nunca tardan en llegar, pero a lo hecho pecho y se sigue igual. Después de todo lo malo, el sol siempre vuelve a brillar. Oh, 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 oh Tiene más valor que ser libre Porque es libre, vivir y morir libre Éramos un par de guachos locos que soñaban un poco Y jugaban a hacer el Robin Hood pistola en mano Y en pura sangre, sonrisa de maldades La vida se hizo calle y la calle nos hizo hermanos La Knife en flama, camiseta de basquecí Y pa'l costado, la visera lo abastría así Tirando fachas, sonriéndole a las guachas así Iban los pibes, caminando todo el barrio así Y siempre en una secuencia de calladito Se hacía un par de pesos, una coca y un facito Y a los bitos y carcajadas, en plena madrugada Revolados descansaban los loquitos En el invierno camperón en el primero En el verano girando porito en cuero Allá aprendí que significa compañero Jamás dejar morir ni aunque te corra un patrullero Nada tiene más valor que ser libre Vivir y morirse libre Todavía puedo recordar con claridad esas miradas Las guachas que pasaban sonriendo deslumbradas Yo la esperé y le dije, el otro día te vi Y ella me respondió, entonces te veo ahí Los pibes festejaban como yo me hacía el galán Tiempos que se van, muchos recuerdos que se dejan Locuras entre cumbia, tiroteo y poxirran tragedias que se dan Y la inocencia que se aleja Los buenos levantan solo una ceja Los guachos de esta banda no sienten miedo a las rejas La muerte no es compleja, casi que se festeja Tirando tiro al aire es como esta vida se deja Los que jamás tuvieron huevos, ¿qué van a entender? Esos que aceptan ser esclavos, ¿qué van a entender? Decime a ver que tengo que creer Que no fuimos lo que el sistema nos obligó a hacer Puede ser Nada tiene más calor que ser libre Que es ser libre Vivir y morirse libre Y es que nada tiene más calor que ser libre Que es ser libre Vivir y morirse libre Vivir y morirse libre